Buenos días amigos y seguidores del canal de efemérides mexicanas e internacionales. Hoy es día 10 de febrero del 2024. Es sábado. Hoy se conmemora el año nuevo chino. También tenemos otras conmemoraciones que te vamos a mencionar en este momento. Hoy es el Día de la Fuerza Aérea Mexicana. Por si te interesa el Santoral Católico, se conmemora a Santa Escolástica, Santa Austreberta y San Guillermo. Y los gatos que están ahí afuera lo saben. Vamos por la lectura de algunas de las efemérides mexicanas e internacionales más importantes del día. El resumen del resumen más lo que se me ocurre agregar. En 1517 parten desde las islas, desde la isla Fernandina, hoy Cuba, hacia tierra firme. Cuatro naves al mando de Francisco Hernández de Córdoba. Llegará a Isla Mujeres y poco después recorrerá la costa de Yucatán hasta el río Champotón. Exploración en pos de conquista. En 1519 sale de la isla Fernandina, Cuba, hacia Nuevas Tierras una tercera expedición. Está al mando de Hernán Cortés. Lo acompañan, entre otros, Diego de Ordaz, Pedro de Alvarado, Gonzalo de Sandoval, Juan Velásquez de León y Bernal Díaz del Castillo. Otro de esos emprendimientos de aquella época eran verdaderas empresas comerciales. En 1818 nace en la Ciudad de México, en la calle de Mesones número 10, Guillermo Prieto, a quien se atribuye la frase, ¡Alto! ¡Los valientes no asesinan! Dramaturgo, historiador y político liberal. Fue poeta también y periodista. Será diputado por varios periodos y uno de los principales sostenedores del plan de Ayutla. Esta frase que emitió él fue debido a proteger a Benito Juárez, que querían fusilarlo ahí algunos soldados. Perdón, él muere el 2 de marzo de 1897. En 1821 se reúnen Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide en Guerrero, después de cartearse, entrevistándose en Acatempan, del hoy estado de Guerrero. De ahí parte la idea del abrazo de Acatempan. A veces es evento que consideran algunos como mítico. Sin embargo, de que platicaron y se pusieron de acuerdo, es cierto. Ellos tenían el objetivo de afinar el arreglo del cese de la guerra de la independencia y, en consecuencia, la consumación de la libertad de la nación mexicana respecto a España. Después vendrían otras dependencias. En 1854 muere en Tacubaya, distrito federal, el general don José Joaquín de Herrera, expresidente de la República, quien naciera el 23 de febrero de 1792 en Jalapa, Veracruz. Fue realista primero, se afilia después al plan de Aiguala y logra el grado de general brigadier en el ejército trigarante. Representa a su estado como diputado al primer congreso constituyente. Si quieres profundizar en su conocimiento, te dejo en la parte de abajo una liga a su semblanza. En 1891 se celebra por primera vez la fiesta del martes de carnaval, conocida como Batalla de las Flores, organizada por la Sociedad Liceo de Mérida. Obviamente estamos hablando de que esto ocurre en ese lugar. Sin embargo, estamos en época de carnaval. Precisamente entre hoy sábado 10 y el próximo martes 13 deberían realizarse todos los carnavales posibles. Pero por cuestiones turísticas se comienzan antes, se alargan después de miércoles de ceniza y todo esto es un merequetengue de fiestas. Por eso tenemos una fiesta allá al fondo, ¿se escucha? Perdón, en 1952 muere en la Ciudad de México el inquieto y polifacético ingeniero Félix F. Palavichini, quien naciera en Teapa, Tabasco, el 31 de marzo de 1881. Se distinguió como periodista, escritor, político y diplomático. En 1916 funda el periódico El Universal. En 1997 muere la locutora Lourdes Guerrero a sus 58 años de edad, bastante joven. Actriz y representadora de televisión mexicana, reconocida por su participación en el programa de noticias hoy mismo con Memo Choa, en el que se inició en 1974 y lo hizo hasta 1989. Trabajó en el programa de radio Palabras Prohibidas. Actúa en las películas Mariana, Amelia y Narda o El Verano. Nace el 7 de septiembre de 1938. Perdón, en el año 2000 fallece en Soria, España, la pintora Elvira Gascón. Ella realizó sus estudios en la Academia de Bellas Artes de Madrid, especializándose en pintura, en particular desnudo humano. Se casó con el artista Roberto Fernández Balbuena y vino a vivir a México en 1939. Claro, parte de los refugiados. Colaboró con el Fondo de Cultura Económica y de 1946 a 1956 en la ilustración de los diarios como El Nacional y Novedades. Ella nace el 17 de mayo de 1911. De esos mexicanos que nos dio el extranjero. Saludos a quien está ahí viendo el video. En el año 2003 muere el fotógrafo mexicano estadounidense Edgar de Evia, Nieto del gobernador de Yucatán, Miguel Barbachano. Es conocido por sus efectos a los James Tissot, perdón, al causar un foco difuminado en fotografía. Nace en Mérida, Yucatán, el 30 de julio de 1910. En 2005 muere el revolucionario Mauricio Ramírez Cerón, considerado uno de los últimos combatientes que lucharon al lado de Emiliano Zapata. Nace en 1904. Él perteneció obviamente al ejército libertador del sur. En 2006 muere el pintor y escultor mexicano Juan Soriano, quien destaca también como grabador, escenógrafo, perdón, mi diseñador de vestuarios para teatro. Entre sus obras destacan El Toro, La Paloma, El Caracol y La Luna. Nace el 18 de agosto de 1920, importantísimo artista Don Juan Soriano. Nos vamos a la que sigue. En 2014 muere el investigador, historiador y cartógrafo franco mexicano Michel Antouchi Colpa, especialista en documentos antiguos. Escribe numerosas obras sobre la cartografía e historia de México y colabora en la edición de varios libros en Nuestro País y el Extranjero sobre México y Yucatán. Nace en 1940. En 2015 fallece Moisés González Navarro, abogado, historiador y académico mexicano. Su obra historiográfica recorre casi toda la vida del México independiente. Nace en Guadalajara, Jalisco, el 6 de marzo de 1926. Y vamos por la revisión de algunas de las efemérides internacionales. Tenemos registrado que en 1258 Bagdad se rinde a los mongoles tras la batalla, no tengo el nombre de la batalla, pero finalizando así el califato de Abasí. Tengo registrado que en 1542 la reina Catalina Howard es recluida en la Torre de Londres por el cargo de adulterio. Será ejecutada tres días después. En 1755 muere el escritor y jurista francés Charles-Louis de Secodá, varón de Montesquieu o Montesquieu, autor de El Espíritu de las Leyes, texto explicativo de las bases del parlamentarismo moderno. Nace el 18 de enero de 1689 y La Higüerita lo confirma. En 1837 muere el escritor ruso Alexander Pushkin, quien destaca por su talento poético precoz. Se le considera el iniciador de la literatura rusa. Él nace el 6 de junio de 1799. En 1879 muere el pintor, escultor y litógrafo francés Honoré Drumier, cuya obra de gran crudeza y dramatismo trata lo cotidiano desde una óptica muy marcada de protesta social. Nace el 26 de febrero de 1808. En 1912 muere el cirujano británico Joseph Lister, pionero de la antisepsia, método de esterilización que se emplea en las salas operatorias de todo el mundo en la actualidad. Nace el 5 de abril de 1827, cuando a la alopatía se le ocurrió que había que limpiarse las manos. En 1923 muere el físico alemán William Conrad Rothen, a quien se le atribuye el descubrimiento de los llamados rayos X, que esos que se utilizan para ver tus huesos. Obtiene el premio Nobel de física en 1901 y él nace el 27 de marzo de 1845. En 1996 la supercomputadora de IBM Deep Blue derrota al campeón mundial de ajedrez Gary Kasparov en los Estados Unidos. Claro, no solo ella, tenía un equipo de programadores atrás. O sea que él peleó contra varios. En 2004 muere el escritor, poeta, humanista y crítico de arte italiano Vittorio Vettori, especialista en la obra de Dante y autor de más de 650 libros traducidos a diversos idiomas. Gracias a las dos personas que están viéndonos. Nace el 24 de diciembre de 1920. Obviamente no puedo identificar quiénes son las porque no me mandan saludos, pero bueno. Ya tenemos dos visualizaciones y un me gusta. Durante la transmisión en vivo, ya después acumularemos más vistas. Gracias. En 2013 muere de cáncer el filósofo español Eugenio Trías, autor de La Edad del Espíritu, su mayor contribución a la filosofía del límite, considerada una perspectiva feras, desde la cual analiza el mundo y al hombre. Nace el 31 de agosto de 1942. En 2017, Perú ofrece una fuerte recompensa por la captura del expresidente Alejandro Toledo, acusado de lavado de activos y tráfico de influencias por recibir supuestamente 20 millones de dólares en sobornos de la constructora brasileña Odebrecht. Odebrecht anda también por allí. Y nos vamos por la del estribo. Saludos, gracias por la información. Dice doña Rosaura Leticia. Fabuloso. En 2023, nos vamos por la del estribo. El obispo nicaragüense Rolando José Álvarez Lagos, crítico con el gobierno del presidente Daniel Ortega, es condenado a 26 años y cuatro meses de prisión por la traición a la patria, supuestamente. Claro, todos los que están en contra del que está ahí son traidores. Y hasta aquí la revisión de las efemérides mexicanas e internacionales del día de hoy. Danos un me gusta, suscríbete al canal, comparte con tu familia y amigos, sabes que este es material útil para todo mundo. Tal vez mi carota no sea tan interesante, pero la información sí, ve al blog, te dejamos en la parte de abajo, La Liga y también La Liga de la Semblanza. Nos vemos en la edición del día de mañana.